Adentro de los videojuegos podemos encontrar personajes bastante tiernos y bonitos Pero así como vemos este tipo de personajes en muchísimos videojuegos También podemos encontrar personajes salidos de las mismísimas pesadillas del mismísimo Dross ¡Ay coño de su madre! Entonces yo creo que ya te lo sabes, ¿verdad? Fua, llevo muchísimo tiempo sin decir esta intro Ve a traer algo de comer y en tu cabecito para ascender Pero ahora vamos a iniciar con este video Yo soy Zapcor y sean bienvenidos a este canal Intro Número 1 Zelda es un juego que muchísimos recordarán con muchísimo cariño Que marcó la infancia de bastantes personas Pero que cabe aclarar que este juego o esta gigantesca saga de videojuegos Tiene muchísimos toques de terror adentro de esta grandísima saga Hasta llegar al punto que literalmente parece en juegos dedicados exclusivamente al terror El vendedor de máscaras es un personaje frecuente en la saga de Zelda Hablamos de un coleccionista y vendedor de extrañas, raras e inusuales máscaras Comúnmente se les tema uno de los personajes más inquietantes de toda la saga Gracias a su comportamiento bastante errático El temperamento totalmente impredecible Extraños poderes y eventuales arrebatos histéricos que tiene Esto en cierta forma es gracias a su comportamiento exclusivo y misterioso Hay muchísimas teorías referentes a la verdadera identidad del vendedor de máscaras Y en el de Legion of Zelda Mayor Masks Da Link muchísimas sutiles pistas Aparentando ser más que un coleccionador totalmente común de máscaras Contamos con varias apariciones de este personaje bastante extraño Adentro de la saga de Zelda Una de ellas podría ser en el Legion of Zelda Ocarina of Time El vendedor de las máscaras feliz es el dueño de la tienda de máscaras feliz En la ciudad de Hyrule La tienda se dedica a prestar máscaras a otras personas para que las vendan Conforme el vendedor para que logre obtener la verdadera felicidad Y el vendedor pueda obtener cualquier beneficio Él está principalmente de buen humor Pero si Link vuelve sin rupias tras vender una máscara Sufrirá un cambio de expresión a una versión bastante loca Y desconcertante de su forma común Y echará a Link fuera de su tienda Su estado de ánimo vuelve a la normalidad Cuando Link vuelva a entrar a la tienda En The Legion of Zelda Mayor Masks Él es el vendedor de máscaras ambulante Y este tiene el papel más relevante de todas sus apariciones adentro de este mismo juego Pertenece a los personajes primordiales del juego La ocupación del vendedor previo al acontecimiento del juego Cataliza la devastación inminente del Determina El punto focal de la historia del juego No te contaré más porque no te quiero spoilear un juego de hace más de 10 años Número 6 Apareciendo en el videojuego Catherine la bestia inmoral Es el boss de la tercera noche Cámara de la tortura Toma la manera de una mezcla bastante grotesca De cuatro extremidades Y supuestamente unas nalgas unidas Sí, es un boss creado por nalgas Que se asemeja vagamente a la manera de un corazón Tiene dos extremidades y dos brazos Sin embargo se mueve en una postura de cangrejo A cuatro patas En su espalda existe una cara Ojos, nariz y boca En su enfrente aún tiene la posibilidad de ver ojos Sin embargo tiene otra boca más enorme Con dientes bastante afilados Y lengua oblonga Y bastante exagerada y larga En un área roja y sombría Vicents o Vicents Entra a la lucha del segundo líder Un rugido agita los bloques una vez que Vicents Mira hacia debajo para descubrir Una lengua remitiendo contra él Unida a la bestia inmoral Esto empieza una pesadilla final de la tercera noche Al igual que con el líder anterior Vicents llega exitosamente a la cumbre Y se percata de que la puerta sirve Como salida de esta pesadilla La bestia inmoral además asciende Sin embargo se evapora por el estadillo de luz Emitido por la puerta abierta Número 5 Uno de los videojuegos bastante extraños Y bastante relevantes en los últimos años Obviamente no tan relevante como Fines of Freddy's O Bendy and the Ink Machine O muchísimos más Pero este sin dudarlo Tiene una historia bastante extraña Con personajes bastante extraños Y uno de ellos es el gerente vaca Si considero que ya sabes De que videojuego estoy hablando Estoy hablando De Happy's Humber Burger Farm Un nombre bastante difícil de pronunciar Literalmente lo hice 20 veces Happy's Humber Burger Farm Es la gerente de la cadena De restaurantes Happy's Humber Burger Farm Y la primordial enemigo De la serie Happy's Humber Burger Farm Otra vez ese nombre Originalmente es una mascota Y protagonista de The Barnier's Boots Cartoon Espectaculo Espectaculo No obstante El animatrónico de ella Es fundido por un organismo Bastante hostil Y bastante desconocido Con el nombre clave de Ace Joy Ella y los demás animatrónicos poseídos Se apoderan de todo el mundo De la simulación Y esclavizan a todos los humanos De todo el mundo Obviamente de esa misma simulación Para que trabajen en su restaurante Ace Joy parece ser semejante Al diseño de la mascota original De Happy's Humber Farm O ese nombre Con diferencia clave Como un aspecto bastante viscoso Y metálico Y su traje está totalmente sucio Además Su cremallera trasera Se convierte en una boca Y se contorsiona Hacia atrás Con la cabeza a la inversa Ace Joy Tiene un comportamiento Semejante al de los ángeles llorones Únicamente se mueve una vez Que el jugador no la ve Si el jugador es atrapado Debería pulsar la vara Espaciadora Velozmente Para huir de su agarre Para aplacar a Ace Joy Debes hacer una hamburguesa Con una hamburguesa podrida Situada en el congelador De Walk In Después de esto Tienes que arrojarle a su boca Consideren que Embolsar la hamburguesa Va a hacer Que no sea válida Para utilizarla Al alimentarla Esta misma desaparecerá Número 4 Imagínate que tu padre Te regale uno de los videojuegos Más esperados por ti Y cuando lo empiezas a jugar ¡Pum! Te sale esta imagen ¡Oh por Dios! Si como ya lo estarás pensando Estoy hablando de Magic Sonic Magic Sonic apareció En Sonic CD Adentro de las pruebas de ruido Este surge con el código 46,12,25 Como personaje de fondo Y con un mensaje Que nos pone La diversión es infinita Sega Enterprise Magic Majin El cual se confundió la firma Por el asunto que terminó Majin Es el nombre que los japoneses Consideran que es como Un satanás O el diablo ¡Ay no! Que miedo Según una página Majin Era el sobrenombre De uno de los desarrolladores Del juego Este era del japonés Masato Nishimura Que según él No era para aterrar A los jugadores con esto La apariencia de Magic Sonic Es que Es bastante interesante Este mismo tiene una máscara Humanoide de color blanco Con una sombra azul Parecido al de un mosaico Tiene zapatos al igual Que Sonic.exe Sin embargo de color morado Y tiene una piel de color azul claro Como la de Sonic normalmente Majin Sonic apareció en el año 1993 A lo largo del lanzamiento oficial De Sonic City El cual era un personaje Bastante miserioso En este Si el jugador aprieta los botones Debajo 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 Izquierda Y derecha Y ponía los números 46 12 25 Se mostraba una pantalla Donde hay un mensaje japonés Con Sonics Que poseen una máscara Bastante terrorífica Por decirlo así Con un mensaje traducido Que nos dice La diversión es infinita Sega Enterprise Y debajo de la derecha Mencionaba la firma De Majin Sonic De este memo No se sabe mucho más Es uno de los personajes Que sin dudarlo Ha aterrado a millones Y se los aseguro Que millones de personas O niños Alrededor de todo el mundo Número 3 Imagínate estar jugando Muy tranquilito Al Minecraft Y estás adentro de una mina Buscando diamantes Para chetarte Y matar al dragón Super rápido Y hacerte un speedrun Al estilo de Dream Y de repente ¡Pum! Te aparece este ser Bastante extraño Muy parecido a Steve Y de un momento para otro ¡Pum! Este mismo te asesina Y te quedas bastante traumado Para toda tu vida Kerobrine es un personaje De Minecraft Del que se ha hablado A partir del año 2014 Suspecto es lo de un avatar Bastante parecido al Steve Con la diferencia Que tiene los ojos blancos Quienes aseguran haberlo Observado a lo largo De una partida Comentan que crea Estructuras al azar Y que continuamente Trata de quedar Totalmente escondido Para que tú no lo puedas Ver en cualquier momento Este mismo puede ser Túneles de dos bloques De elevación O inclusive gigantes pirámides A medida que el jugador Está totalmente distraído Además Podría ser un personaje Bastante agresivo Ya que este mismo Incendia los árboles O también puede cortar Todas las hojas De estos mismos O favorecer El análisis del mundo Dejando antorchas De restos en las minas Varios aseguran Que todo lo mencionado Se debería a él E inclusive juran Habérselo topado A lo largo de sus partidas Aunque este se haya Esfumado inmediatamente Además Varios comentan Que es un minero muerto En el juego Pero siéndote totalmente sinceros Que es solamente Un creepypasta O lo cual Es mismo A un personaje Plenamente inventado Pese a dicha Turbia historia Que hay detrás De su supuesto origen La verdad Sobre Herobrine Adentro del videojuego De Minecraft Es que hablamos De una invención De los jugadores De Europa Para asustar Al resto del mundo No existe tal Herobrine Más allá De la creepypasta Y de los montajes En foto que hay Es imposible invocar A Herobrine En este juego O al menos Por ahora O al menos A que le metas Mods a tu Minecraft Sin embargo Continuamente Cabe la posibilidad De que Mojan Integre Cualquier diminuto Y extraver Como guiño A esta gigantesca historia No hay ni siquiera Un rastro de el Ni lo habrá De manera totalmente oficial La única forma De verlo en verdad Es con la skin De Herobrine O si no Metatomods En Minecraft Número 2 Como se los había dicho Anteriormente Zelda es un videojuego Bastante tenebroso Y con muchísimas cosas Bastante aterradoras Y entre todas estas cosas Que podemos encontrar Adintro de Zelda También tenemos A Ben Drowned Ben Drowned Publicado originalmente Como Haunted Majora's Mask Got Treated Es una serie web Y una de las series Webs ARG Que iniciaron Con todo este mundo Procedente como una Creepypasta Con base al juego De acción Y aventuras de 2000 De Zelda Majora's Mask Y publicado por HAL En 2010 a 2020 Con una pausa En el medio La serie es exitosa Por producir Varios de los Episodios Y temas habituales De las Creepypastas Que se aplican En la actualidad Y para subvertir Temas de la serie The Legion of Zelda La serie concluyó El 31 de octubre De 2020 Con una secuela De Ben Drowned Anunciada el 24 de junio De 2022 En el servidor oficial De Discord De esta misma serie Sirviendo como el primer Plan de HAL El primer arco De la serie Titulado como Cartucho embrujado Ha sido lanzado En 2010 Sigue a Huda Sable Aluno universitario De segundo año Quien Luego de obtener Un cartucho De videojuego De Nintendo 64 Embrujado de mayoras mas Está plagado En el lapso De una sola semana Por la existencia De un ser Aparentemente Omnisciente Denominado como Ben El segundo arco Titulado como Moon Children Y que tiene sitio A partir de finales de 2010 Hasta inicio de 2011 Sigue surgiendo público De un culto misterioso Conocido como The Moon Children Que adoraban a la luna Por medio del sacrificio humano O una de las palabras La ascensión El tercer arco Titulado como Awakening Inicio a marzo de 2020 Siguiendo a personajes Nuevos y ordinarios Que se han involucrado En diversos eventos Del año en curso Este arco Metió nuevos escenarios Que detallan las consecuencias De un acontecimiento En el mundo de 2018 Que gozó a lo largo De la sociedad civilizada Así como La continuación De las historias Establecidas En los arcos anteriores Con el objetivo De unirlos La serie Es una de las series Webs más famosas En todo el internet Con una audiencia De millones Y millones de personas Y fue extensamente Conocida como Un caso De muestra De la leyenda Urbana Actualizada Y una gigantesca Predominación Para contribuir A entablar Y legitimar Creepypastas Como un género literario Construyendo Varios tropos Reconocibles Que se ven hoy En las historias De terror Moderadas En internet Sin dudarlo Uno de los mejores Personajes Adentro de los videojuegos Y cabe aclarar Que es uno de los Más extraños de todos Tanto por el diseño Que posee Como por la historia De trasfondo Adentro de este mismo Videojuego La madre de Isaac Es el rival primordial De The Blinding of Isaac Sencillamente destinada Como mom A lo largo del juego Sin jamás mencionar Su verdadero nombre Ella es la dama Que creyó Que la voz De Dios Le ordenó Matar a su hijo Como sacrificio Ella surge como líder En The Dips 2 Y es la primera líder Final del videojuego En The Ramps On The Ramp Además surge en Necropolis Al reemplazar Dips Y además en The Dark Dips De Afterbit No te contaré Toda la historia De este personaje Y todo el lore Que hay detrás De este videojuego Ya que es muy largo Y me llevaría Todo un video Para contártelo Te recomiendo muchísimo Que juegues este Videojuegazo Para que te entrañes En toda esa historia Que te va a fascinar Yo lo sé Y pues bueno Acá termina este top Muchísimas gracias Por acompañarme En un video ardo más Muchísimas gracias Por todo lo que me han dado Y muchísimas gracias Por todo Y solo me queda Una cosa más que decir Y es que nunca se te olvide De sonreír Muchísimas gracias Y chucho Dulces sueños I ain't here For the money I ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I don't need a sweater too I don't know